Música Queda poco, queda poco, queda poco A ver, me voy a fijar a ver cuánto queda, no sé qué tan poco queda en realidad, pero bueno Fada, tato No, no queda tanto, Blue, para Ayudar los campos No queda tanto Más o menos quedaría la mitad del campo creo Si juntáramos las dos partes Con esto ya sé lo que vamos a hacer No vamos a hacer fardo, la vamos a levantar así como está Y La levantamos con un remolque Que hay esos que cargan y transportan La tiramos por dentro de los campos y la descargamos y podemos Cualquier cosa sacamos y pisamos el fardo Tiramos un poco afuera Ok O hacemos algún fardo y los otros Lo juntamos, vemos Vemos que negocio podemos cerrar Vemos que negocio podemos cerrar Igual va a ser mucha cantidad Y tenemos mucho campo para sacar Así que podríamos lo primero Juntarla facilito Descargarla en el granero En el silo Y cuando vayamos a hacer Si no tenemos nada cosechado que Sacamos Porque es el pedo de hacer la hora Para que quede ahí estivados y no se cuando podemos Aumentar los animales Hasta que no tengamos todo medio Medio hecho No me calienta mucho Un remolque eso que pase Cargamos en el campo Vamos para el camion Tiramos en el camion Chau Listo El dos sabe yo no No se ni cuales son esos Creo que están en No, si ya se cual son Hay uno que chupa abajo no? Si Uno de esos Y... Uno de esos Y como ves? No uno de esos Pero que tenga El tubo para Para poder pasar por el camion Ya con eso ya estamos al otro lado You know Eso es mi react Que plaga tu padre Jajaja Que tal licencia? Coso no? Estaba con Coso Cuarentena A full Tiene mas de 60 Tiene? Ah claro Yo de 60 no ando Tiene mas de 60 ya tu padre tambien? Si pero vos lo veis parece que 40 Mi viejo tambien boludo Ya tiene 62 Nosotros somos cortes de la abeja negra La familia eh tipo Llegamos Tardisimo Jajaja Jajaja Vos tenes 16 y 17 Tengo bien 17 Ya estas para 18 En mayo 18 ¿Vas a ser un violador? ¿Vas a ser un violador? Ahí te va a decir El violador eres tu Ya le dije yo Tengo una perdición cual Y le digo que en mayo Yo voy a tener 18 y te vas a lo ilegal pagar Y si Te puede denunciar tranquilamente Yo te denunciaría Pero tu sabes yo no Si tu novio no te mamas el culo Por eso que no mames Mami ¿Viste la Scania de Norte-Sul? Ay mamá ¿Cómo le quedó la calco esa? La cal... La Scania de compartido, está tremendo Ah no vi En la Scania 2019 No En Instagram Agarre la foto así la compartí derecho Ah si La vi la vi Listo No 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 bueno, hay uno que es mas grande espero que sea venoso hay uno que es mas grande, uno de los del medio, el 16 creo que es que esta con girasol eso yo no ahi vamos a tener que que? contratar empleado en ahi un empleado diño si un empleado diño los tres camiones hay que compre mas los dos que ya tenemos para sacarlo medio rapidongo esto nos ganaste mas mal bichado mas mal bicho pero que? que feo lo que estas cantando la verdad? una degeneracion total que? sos un degenerado total quien? vos yo con lo que estas cantando? es poesia pura la verdad que es una falta de respeto total me llaman romeo si lo meo me quedes sin té me quedes sin té alguna galletita que hambre? yo que no estoy comiendo nada eso, tremendo hambre tenia se me lleno del 103 y topi ah esta lleno? es del se viene bien yo tengo 69% de la cosecha ahora se me lleno la mueve una tolva cargada afuera el camion va a seguir no? todo pero igual ahora descargo esto lleno el camion se ensucia la tolva? podes saber que no la usamos nada blu no esta haciendo el movimiento que esta haciendo la cosecha ahora se va a ensuciar allá a lo lejos acordate la cosecha ahora si porque esta tirando tierra continuamente bueh no 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 voy a dejar esto que hora marca el juego? las 9 y medio 9 y media? si la hora del juego va con la hora nuestra? si va en tiempo real si? creo que si osea que si arrancamos 7 y medio ya van dos horas que estamos aca no 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 se no se en realidad no no se no creo son 7 y cuarto no se en el juego ahora no se en el juego ahora mami que tu quieres? que tema de mierda? si como todo tema pedorro pega en todos lados si te quiero y y y te papapapapá pero a mi no me venga contra tu hijita los grandes músicos se se matan pensando una letra viene un carapal y a esto saca tres palabras repetidas tienen el bum y ahí cuando los grandes artistas dicen la puta madre pa que mierda pensé tanto mira estos payasos poesía pura no mames wey no mames mi carretón donde quedó a mi carretón está allá ahora nos vamos en tus 113 topi con tu carretón vamos a buscar la maquinaria para el algodón dejamos los carretones con la maquinaria allá en el campo derecho volvemos enganchamos los vitren ya dejamos trabajando con dos trabajadores para no perder tiempo volvemos enganchamos los vitren volvemos para el campo y seguimos cosechando nosotros yo no está todo prolijo todo ok todo suave la nave ya tengo todo medio en mente todas las cosechadoras la que te va en la de algodón para quedar en los campos de algodón ni la llevamos para ningún lado o la dejamos en un lugar donde a vos no se te acumule igual a vos te acumula te da lag lo que es mod no lo que es juego no no ok no mano ay loco no terminamos más boludo bien bien complicada la situación esto era para haber sido otro 4 para haberlo terminado rápido ya pasé otro 4 negritos laburando a pleno no 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 y al 100 te dije que top 16 de ustedes se hay esta de lado bajo lo deje arriba cargado ya estoy viendo el final del campo lo tengo aca no mas 3 o 4 pasaditas mas y ya esta si si creería que lleva mi cuerpo wey esta de aca abajo para pero vos no estabas aca abajo no yo estoy aca arriba para para vos partiste el campo a la mitad si a lo largo y arrancaste para arriba arrancaste para donde estoy yo si no vos estabas abajo no vos estas abajo yo estoy arriba no yo estoy arriba esta pero vos estas de tu parte donde vos partiste para tu parte no te viniste para donde estoy yo noo ah esta bueno esta de cuanto te queda yo aca ya estoy viendo el final de mi campo noo falta bastante yo de mi pa bueno esta igual yo termino aca te ayudo 89 90 ya estoy casi yo un poquito mas y ya vamos a descargar de nuevo no te voy a pensarla bien en cuantas partes voy a partir esto ya el video debe estar aquí como 55.000 gb debe estar ya le tapo hay algo que va a hacer dividir esto voy a tener que sentarme tres horas al frente de la computadora editando y y separando todo por el capitulo tambien no importa porque eso yo puedo ir haciendo uno por dia igual entonces saco uno voy a editar la otra parte y asi lo importante es que dejemos el guardado dejamos guardado y yo despues lo manejo la piloteo como salga yo no tengo problema no puedo editar todo un dia puedo editar una parte guardo el guardo el trabajo y me guarda hasta de donde a donde yo editeo y todo ya esta un piso mas que eso yo por dia voy editando uno y si estoy sacando el capitulo dia por medio dia por medio cada dos dias no 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 tengo una idea 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 viste el mod de mercedes que trae que trae la carroceria de esa casamba si esa nos viene bien para juntar esto y nos viene bien para ir al calcario por si queremos variar los mods por si queremos variar los camiones no hasta la calcario calcario igual vamos a ir una vez cada mil años osea olvidate porque de aqui a que va a llamar el calcario en realidad falta mucho pero lo que si podemos usar es esos camiones lo podemos usar para el movimiento interno tipo que para dentro de la ciudad ese lugar asi para esas cosas asi lo podemos usar o para sacar cierta cantidad de grano o lo que sea o si instalamos si instalamos eh compañías cosas así o esas fábricas mover eso el tractor ronca una cosita el desgraciado es caben la cabello señorita viste que pasa música para esta pasa música español ay no menina señorita ¿Quién? Me agarró una depresión ayer ¿Cuál te pintó? La de prender ¿Pero qué te pasó con la depresión? No, me agarró ganas de prender ¿Te fumaste uno? Sí ¿Te fumaste un verde? Un... tremendo tubo ¡Anda! ¿Te partiste el bocho? Sí Fue brutal, ¿no? ¿Por qué te crees que me fue a noche? Semejante marihuanazo pegaste, ¿o no? Sí No me quedó otro ¡Qué hijo de perra vos! Se llevan a traer a tus padres y te van a cagar a palo Un seco Y ya empecé Si yo no veo la temor mal Por eso es que... Y ahí te entropeó la depresión, ¿no? Empezaste a trañarla y cosas así Y empezaste a chapear mal, ¿no? Tremendo tubo ¡Uy! Tremendo, fuma porro el botija ¿Qué niveles del K-Q-U la verdad? Me asombro Esto sabe, ¿sabes? Yo ya tengo el 113, ¿estoy llenando el acoplado? Topi Llenando el acoplado, ya estoy ¿Y tú no? Pronta la situación Lo voy a dejar haciendo un poquito de aire porque él pierde Acá veo un viejo lo que tiene Eh amigo, ¿y eso que no tengo frenos en el acoplado ni nada? ¿Está ahí la perdida de aire que tengo yo? La propia oricina Es única Se me va por las mangueras que no tengo que comentar La acoplado ¿Qué qué? Vale pues, parcero, llénese ¿Te muero en llenar? Yo le tendría que haber puesto una barandita un poquito más grande A el 113, adelante Y en el acoplado dejarlo bajito Echarle más kilos en el En el doble eje que en el eje sencillo El próximo camión que tenga va a cargar kilos de verdad Va a ser tirero 90.000 kilos brutos va a cargar El gorrojo Che, yo ya tengo tractor Tractor Y tractor Tengo tractor y ¿cómo es? Y los 13 llenos Me falta algo de chavarra que ya se está llenando Ok, yo voy a seguir dando la cosechadora Entonces, dale caña, dale caña Me lo quemo, malbicho Y le voy a seguir llenando Hasta que vos te llenes Se está dando, moleque Moleque hay toda vida Tremenda cosecha nos mandamos Así, de arranque Fue un castigo Tipo para ablantar el cuerpo Para saber lo que se nos viene después por delante Vale, me parece que vamos a hacer eso Vamos a ir alternando con otras cosechas Si, si Si, si, me parece que si, si, si Ok, ya está Vos ya estás, yo estoy llenando la cosechadora Me quedé a... Uy, minimice el juego Listo Listo Minimice el juego Buah Tata, pero la dejo acá la cosechadora Ostia, no termino de... Pará, pará Bajate una parte acá Ahí está Pará que la dejo en posición para volver a trabajar Es mucho campo el que queda, bolú Estás loco, güey Pará, yo tengo que chequear esto, bolú Estás loco, güey Pará, yo tengo que chequear esto, bolú Mirá dónde venís subiendo cuando está la cosechadora y pará Sube o no sube Viene, 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 viene ¿Murió? No muere nunca Qué loco de tarao Vos, yo necesito saber cuantos campos quedan, bolú Está por traigo Ah ¿Cuántos campos quedan? Vos estás allá abajo Uy, bolú, queda Una torta de campo Una torta malo, bolú Una torta malo, bolú Oh, subió ¿Subió? Te sorprendió, no La destreza que tiene un 113 Chipado Que abundancia Acá ya tenemos fortuna Ya recuperamos la maquinaria acá Si, si Listo Listo El que no le choca nada Le pegó de lleno al muro Duro contra el muro No, lo que podemos hacer es descargar estos camiones acá Y seguir la cosecha después igual No, se sigue Lle hago mucho tiempo, bolú No me importa Es demasiado, bolú Esto Se denomina Es demasiado Es demasiado, güey Me voy a echar como otra cosechadora Voy a meter un negrito por el medio a que trabaje Te fuiste, chau, nos vemos, dale Ya me voy y sigo Andate yendo, sí, claro, dale, andate yendo, dale Si, claro, dale, andate yendo, dale No, 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 riego Ya tu sabes, yo no Hostia Buen carretón, dejaste tirado acá No, 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 tati Mirá, mirá las patas que le puso Dos bloques de concreto Bueno Es gigante el cielo este Tiene uno Dos Tres Cuatro Seis depósitos, bolú Con razón hay tanta cosa plantada Hace la computadora acá estoy activo, estoy activo, estoy a full eh como queda una musiquita sin copyright para ejecutar bueno, vamos a no bobear, vamos a no bobear de cosas raras ya no me voy a ir para allá adentro, voy a casarse por acá en la puerta, no más no muy lejos de la situación aquí tiene que estar listo acá mismo, listo si aparte no le importa nada, tira la hilera en cualquier lado, viste ardido, al camino, en cualquier lado yo tiré en cualquier lado mira para el otro lado, ahí está queda una cosita de campo a ver como son los campos oh, para un poquito, porque yo estoy perdido estás loco, mira los campos mira el 23 el 22, el 16, el 15, el 14 son peores, el 17 oh, son enormes y claro Nate es muy grande estoy pensando que vamos a tener que escoger un esta escoger ah estoy pensando que un tercer empleado para la granja para que nos ayude para que nos ayude vamos a tener que charlar entre vos y yo y ver quien podemos tomar esto es imposible hacer bobo de a dos, es muy largo blu se repite mucho de lo mismo ¿entendés? es mucho es mucho algún amigo de confianza yo tengo una si si bueno no se discute más se puede preguntar si vemos pasamos los mods a ver a ver que posición tiene que vemos y yo no yo creo que hasta un tercero creo que puedo hostear bien la partida no creo que vaya a pasar nada